A ver Ahora se ve, vale Pues chicos, nuevo diario de desarrollo del Euriponestralis 4 Eh... Último diario de desarrollo Antes del lanzamiento de El nuevo DLC, Origins ¿Tienes la botella? Hostia, si, si que la tengo Vale, Origins que sale dentro de Dos días, sale el día 11 No se exactamente a que hora Vale, pero bueno, último diario de desarrollo Supongo que Ya en el futuro Vale, pues entiendo Que nos dirán ya O sea, ya no creo que haya muchos más diarios de desarrollo Lo que queda de año, supongo que habrá algún hotfix O algo así después del lanzamiento del Parche, no quiero decir con eso que esté mal El parche, ni mucho menos, vale, lo digo en plan Que se dedicarán a eso, y ya sabremos Sobre el siguiente parche, el siguiente contenido Pues ya el año que viene, entiendo, eh, pero No lo sé, nos van a hablar A ver, eh, la lista Completa de los nuevos monumentos, aunque Algunos ya han sido posteados en los foros Y vamos a hablar de Cómo hablamos de las pruebas y los análisis del juego Cómo nos han ayudado con la actualización 1.32 y con El desarrollo tribal de El recuerdo del desarrollo tribal Hay logros que son muy sencillitos No cuestan nada Buenas, Sandy Algo más de una semana Sin poder hacer mucho Voy empezando poco a poco Probando Vale, Fernando Aquí que tenemos los nuevos logros Ok, entiendo que se habrán fumado Tremendos petardos ¿Vale? Porque es ya lo que acostumbran Últimamente los desarrolladores Con los logros Pero bueno, no pasa nada, chicos Vamos a ver qué tal En primer lugar de todo Tenemos el legado de Antwix ¿Vale? El legado de Antwix Ten 10 uniones personales A la vez, al mismo tiempo A ver, me parece una Puta barbaridad ¿Vale? Me parece bastante Bastante barbaridad Esto Espera un segundo A ver, un segundo Quiero leer esto Buenas a todos Mi nombre es Raúl Truyenque Soy un nuevo desarrollador de contenido Trabajando en Tinto Antes de unirme Era un ciudadano normal del foro Y soy parte de la silenciosa mayoría De los jugadores de Paradox Aunque voy a intentar Hacer lo mejor Para estar a la altura De mis colegas Que son Aldaron O Hele y Pavia Y quiero responder Vuestras preguntas También como pueda Lo primero y más importante Como ya sabéis Tristemente Este último septiembre Ivo murió Tras una dura lucha Contra la leucemia Hostia Hostia Joder Qué putadón, tío Qué putadón, tío Para la comunidad Era conocido como Antwix Era un streamer Una leyenda del foro Y uno de los jugadores Más experienciados Y conocidos de Europa Universalis 4 Su fallecimiento Nos pesa mucho Tanto a la comunidad Como al estudio Y desde Tinto Queríamos mandar Sus condolencias A la familia Y asegurarnos De que esté siempre Siempre Bueno Como por así decirlo Representado en Europa Universalis 4 Y en honor de Ivo Tenemos el nuevo logro Que se llama El legado de Antwix Que es tener 10 uniones personales Al mismo tiempo Bueno, a ver Es un logro que obviamente Es un poco desafiante No me parece una absoluta locura Siendo que Hay formas Ahora de colocar herederos En el trono Reclamar tronos, etc Lo complicado entiendo Va a ser no integrarte a todo Y mantener las 10 uniones personales Al mismo tiempo Porque creo que llega un punto En el que se pueden Empezar a integrar Solos los Los países Y tal Entonces Un poco putada Dice la descripción Es corta Hasta el punto De que Bueno Que tiene una guía Famosa A Ivo En el foro De cómo conseguir Uniones personales Aquí lo tenemos Vale Tenemos aquí La guía de Antwix En el foro Y él explicaba Pues cómo conseguir Las uniones personales Vale Entonces Esto lo podríamos ver algún día Vale Para aprender cómo funcionar Entonces supongo que eso nos facilitará Conseguir el logro Vale Pero hay un directo En el que hizo Rage Quit Tratando de superar La crisis de Mali ¿Quién hizo? Bueno Mejor no saberlo Que está un poco feo Pero Joder Bueno Pues aquí tenemos El logro Importante saber eso ¿No? Saber un poco El trasfondo De este logro Interesante En fin Vamos a ver algunos De los nuevos logros También que han presentado Entiendo que había 14 No sé si estarán todos presentados Síndrome del impostor Como sus Bueno Obviamente Este logro Lo tenían que meter En algún momento Con todo el Ya sabéis que estuvo Muy de moda El juego este Del ¿Cómo se llamaba? Tío El juego de Bueno El de los impostores Sabéis cuál os digo ¿No? Buenas la Secum Buenas Austro-Húngaro Con un sea Puede llegar 14 El Among Us Eso es Vale Pues eso Como sus A tres países Que sean hostiles Hacia ti Es decir Que tengan menos De cero de opinión Una vez hayan descubierto A tus espías Bueno Pues un logro Travieso ¿No? Un logro travieso Que además Creo que se puede ligar Con el de Un candidato inesperado Si no me equivoco Porque sus Sus para el que no lo sepa Ah no Perdón Sus Es No es del candidato inesperado Sus Es un País que empieza siendo Vasallo de Marruecos Y si no me equivoco Tiene una mina de oro Bueno Pues esto es un poco La broca ¿No? Yo creo más que otra cosa Os prometo que no era yo Os aseguro que la rebelión De cien mil soldados Se levantó sola ¿Ok? ¿Tienes el cable Del mando de la Play 4? Sí Me va a echar la bronca Por no dárselo Ya ves Sí Nada, nada No pasa nada Vale A ver Por donde íbamos Bueno El siguiente es El Militar Definitivo O algo así Que bronca Nada, nada Que no pasa nada Chicos Que mi compi de piso Me ha pedido El mando de la Play Bueno Este lo vimos ayer Como Songhai Tener Prusia Y Nepal Como marcas A ver Obviamente este es jodido ¿No? Este es jodido En cuanto aquí En mi opinión Pues es difícil Meterse tanto En el norte de Europa Como en el Nepal ¿No? Pero bueno Siguiente logro ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los chinos? Con un país De cultura De Malasia Entiendo Ah no De Madagascar Vale Una en Madagascar Y ten Todas las provincias Del sur del mundo ¿Ok? Vale Este logro suena divertido De cojones Tío Este logro suena Muy muy divertido Este logro suena Muy divertido Este logro Te anima a jugar De forma distinta A la partida Sin centrarte En el desarrollo O en grandes guerras Pero una misión Una misión Dificultosa De encontrar Un cuarteto De pájaros elusivos Que Están en cualquier sitio Es una referencia A las pelis De Madagascar Chicos Es una referencia A los pingüinos De Madagascar ¿No? De la peli Que bueno Tío Creo que si ¿Verdad? Vale Vale Bueno Golden Wind Esto Si no me equivoco ¿Vale? Es una referencia A una serie anime Que se llama Jojo's Bizarre Adventure Creo que la quinta temporada Se titula Golden Wind ¿Vale? No Os he visto algún capítulo O sea Me parece divertida Pero no es No es en plan Que sea Ultrafan ¿Vale? Como el país de Ayr Ayr si no me equivoco Es un país Que está En la parte Subsahariana De África O sea Es un país africano Consigue hacer Al menos 50 ducados Al mes Y tiene un 50% De tus ingresos Obtenidos a través De provincias de oro Entiendo que esto Será gracias A los nuevos privilegios Que hay ¿No? Y para cerrar Este día de desarrollo Os presento Una lista plana Y aburrida De logros Sin Segundas lecturas Con un icono Que solo Es un poco aleatorio De aire Bueno No sé A ver Que más tenemos Mansa Munsa Como Mali Consigue darle Al menos 10.000 ducados A otra gran potencia Siempre una Única deuda O estar en bancarrota ¿Vale? Este logrón Si haces una partida Con Mali Lo sacas Si o si Vale En plan Este no lo veo complicado Para nada Fugger banking No entiendo No entiendo No sé A qué hacer referencia Este título La verdad Si a alguien se le ocurre Que lo diga Voy a ver Que traduce esto A ver Banca Fugger No sé qué es Fugger La verdad Como Osburgo Subsidia A tres grandes potencias Al menos Un 20% De sus ingresos Mientras tienes Menos de 20 provincias Ok O sea No me veo Haciendo una partida Con Osburgo Solo por sacar Este logro Pero bueno This is fine Está todo correcto Tiene al menos 10 de malestar Global Y tienes que estar En una guerra de coalición Contra ti Que te han declarado Y ir ganándola Creo que no lo especifica Aquí Pero luego Ah bueno Estar ganando Una guerra de coalición No te suena La familia Fugger Que financia Carlos I Ah Pues ahí está Vale Khan Restaura El imperio mongol Antes de la era Del absolutismo Que me estás contando Vale Este creo que va a ser Uno de los logros Más difíciles Del juego Chicos Para que os hagáis Una idea Lo que pide El imperio mongol Lo que pide El imperio mongol Es una Fijaros Chicos Hay que conquistar Todo esto Con Mongolia Todo esto Antes de 1600 Creo que es O 1600 Y poco Que cojones Tío Están locos Bueno Dí que no te piden China ¿No? En verdad Bueno Te piden provincias De China No se está viendo Pero te piden Provincias de China Eh Su puta madre Chicos O sea En plan Locos Están locos Están paradox Loco En plan Yo no sé Que han desayunado A ver Que más tenemos Caballeros Knights of the Caribbean Caballeros del Caribe Como los caballeros En todo el Caribe Y cada isla Del mar Mediterráneo Y no se permite Tener colonias Pero que han fumado Tío Es este A ver Este logro A ver De momento El logro que más me llama la atención Es este El de Knights of the Caribbean Me parece el más divertido Y el de los pingüinos Me parece muy divertido También Australia Hungría Empezando con una tribu australiana Une Australia Y subyuga Hungría Pero tío ¿Qué pasa tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Y sale un señor Con un canguro O sea Un canguro Con una corona ¿Qué es esto tío? Bueno Esto lo vimos ya ayer Que era el de Semot Isnot No es Semot O algo así Como un país Judio Convertir todo Egipto Al judaísmo Mientras tienes el aspecto De la comunidad judía Activo Ok Una nación Para gobernarlos A todos Como Saruhan Tiene al menos Nueve base Ellos leales Con al menos Cien de desarrollo Cada uno Hostia puta Tío Hostia puta No me lo creo Tío Este mola También Este me parece Muy chulo A ver Estos están Estos están chulos Todos en verdad No hay ninguno Que diga Ok A ver Persuasión Soagili Como Kilwa Convierte todas las molucas E indonesia Vale Es que creo que Kilwa chicos O sea Lo podemos probar ahora Si queréis Pero Kilwa chicos Creo que es un país En el que se te anima mucho A expandirte por vía comercial Vale Ahora lo veremos Si queréis Si lo votáis Entonces Como que Si eres muy potente Comercialmente Puedes convertir Las molucas E indonesia Sin tener que conquistarlas Estos conviertes Vía comercio Eso puede ser divertido Para la partida con Kilwa Creo que este logro Se puede sacar No me gusta la arena Ten el mayor desarrollo De todo el mundo Mientras No tengas ninguna otra provincia Que sea desierto O desierto costero O sea Básicamente Para que me entendáis Vale Tienes que ser el país Más desarrollado del mundo Teniendo únicamente Provincias que sean O desierto O desierto costero En plan literalmente Ser el país más rico del mundo Bueno Más desarrollado Siendo Solo Teniendo solo desierto El logro del canguro Con la corona Me representa literal Se voy a bajar un poco El volumen Tío Están muy divertidos Los logros O sea Están muy divertidos Y surfeando en Estados Unidos Forma Estados Unidos Con Hawái Ok Ok Indonesia se convirtió Hacia el Islam Mediante comercio Pues mira Eso para una partida Con Kilwa Yo creo que está guapa Bueno Lista de monumentos Chicos No vamos a mirar esto ¿Vale? Porque lo vamos a ir viendo En todos los Lo vamos a ir viendo O sea He grabado un vídeo Para enseñar esto No lo puedo subir ¿Vale? Porque es un vídeo Pregrabado Pero básicamente Hay mucho monumento ¿Vale? En plan Bueno Lo miramos un poco Por encima ¿No? Gran mezquita de Bairroha Ciudadela de Bam Karakatra El castillo de Bram La puerta de Brandenburgo La biblioteca Corvillana Cahokia El sistema de fuertes De Cartagena De Indias Este os va a molar mucho Además Yo creo que es de los Que más fuerte vienen ¿Vale? Hay logros sencillitos A ver Hay logros que yo creo Que son para partidas En concreto En plan El de Mal Y el de eso Bueno es que el de Songhai El de Songhai Yo creo que en una partida Lo sacas Tío Pero joder La ciudad de Chanchán En los Andes El palacio del Dogo En Venecia El duomo de Milano En Milán Los pólderes Holandeses En Amsterdam Vamos carajo La cebia rusa Las cobas de Elora Esto creo que es en la India Si no me equivoco Voy bajando esto Un poquito más rápido El de Nezú El de Nezú En Caracorum Caracorum es por Persia La catedral de Chmiacin Esta es la maravilla De Armenia ¿Vale? El fuerte del morro En La Habana Cuba Estatua de Gomazera Esto creo que está En Bihayanagar Los grandes templos Vivientes de Chola El palacio de Jembok En Corea ¿Vale? Tenemos también Hampi En Bihayanagar En la India Hay muchos Chicos La India Vale Mi conclusión es que La India Cuando vi todas las maravillas Dije La India Y América del Sur Son las regiones Con más Maravillas Por país En plan Es una locura La ciudad de Praga La ciudad de Praga Me gustaría que lo nombraran Ciudad de Praga Ahora mismo en el juego Ahora lo veremos Si queréis Pero ahora mismo en el juego Se llama Casco Histórico de Praga En plan Que tiene cierto sentido Pero A mí no me suena muy chulo Sabéis En plan Casco Histórico Que eso sea una maravilla Ciudad Santa de Kairugan El Minan Hussein Y los Santuarios Sagrados de Alabás El Templo de Kasibisanás Kayurajo La ciudad de Kilwa Que empieza al nivel 2 también Más para Austria La Lonja No, perdón Esto es el El Centro del Telar de Cracovia Maidan En Aske Yajan El Castillo de Malborg Esto es A ver, diría que es Polonia Pero empieza teniendo esto Si no me equivoco Lo empieza teniendo la Orden Teutónica La Fortaleza de Malta Que ya alguien me preguntaba Si había maravilla en Malta Pues sí que la hay Y es esto La Fortaleza de Merangán El Nan Madol La Torre de Porcelana En Angin El Capañán Los Monasterios de Rila Las Iglesias Escabas En Roca de la Libela El Palacio Real De Caserta En Nápoles En Italia te han metido varias Las Misiones de San Antonio En la zona de Bueno, obviamente De San Antonio Creo que eso es todavía Es Texas Vale La Madrasa de San Core Santa María del Fiore El Minaret Espiral de Samarra La Mezquita del Sultan Azmed Vale En Constantinopla Ahora hay dos maravillas Vale Hay una maravilla Cristiana Por así decirlo En plan ortodoxa Y hay otra maravilla musulmana Vale A Karakormes en Mongolia Tienes razón Cagada mía Perdón El Templo del Sol En Konarak El Suayam Bunad La Casa Blanca Está la Casa Blanca En Estados Unidos Chicos Es la misma Es la misma Pero ahora son dos maravillas En el juego Amigo King Que antes creo que solo era una Ahora son dos Vale El Tikal Tiwanaku La Isla de Tortuga Esta es una maravilla Para piratas Chicos Muy divertida Igual podemos hacer la partida De Nueva Provenza Nueva Providence Que diga Es una maravilla Que te da eficiencia de corsarios Y este tipo de cosas Está divertida El Minster de Ulm Yo creo que han metido Una maravilla en Ulm Por el meme No es coña En plan han metido Una maravilla en Ulm Yo creo por el meme Las Murallas de Benin Que lo vimos ayer El Palacio de Invierno De San Petersburgo Para que podáis hacer Vuestras revoluciones Soviéticas Tranquilamente La ciudad minera De Zacatecas México Que si no me equivoco Y ahí está todo Vale Son una barbaridad De maravillas Bueno aquí creo que No están comentando Ya cosas técnicas Tecnológicas De como va mejor El juego ahora O sea creo que Esto no hay que prestarle Mucha atención ¿Qué es esto tío? Hemos hecho cambios Al sistema de garantías Y ahora puedes observar Algunos resultados Ahistóricos Como por ejemplo Una Cataluña Revolucionaria independiente Aliada con Francia ¿Cuál es la más bella favorita? Hay dos que he visto Muy opes Hay dos que he visto Muy opes Pero me tengo que acordar De cuáles eran tío Pero hay dos que he visto Que son muy muy tochas ¿Eh? La que yo supongo Que las retocarán algo Con un Hotfix o algo Porque yo las he visto Muy muy potentes Que no me acuerdo exactamente Cuáles eran Ah ya me acuerdo Vale En plan Eh Han nerfado el Alicarnaso ¿Vale? El Alicarnaso Que era una Si os acordáis bien El Alicarnaso Daba menos coste tecnológico Más extensión de institución Ahora da algo totalmente distinto Ahora lo ha nerfeado Y hay una maravilla Si no me equivoco En Hungría Que creo que es la biblioteca Corburiana Que es Que es la maravilla Que da ahora Esos bonus ¿Vale? Da menos coste tecnológico Y tal Entonces no sé Si esa era una de las dos Pero había un par Que yo las vi muy tochas ¿Eh? Es que no sé si puedo ver A ver Pongo el vídeo tío Que grabé Pongo el vídeo que grabé Porque ahí lo comento Tío Yo creo que no hay problema Con ver un vídeo O sea No lo estoy resumiendo